Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, todo me condena a la dulce pena de sufrir. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón, estamos cansados de tanta represión, nos vamos a cortar de esta prisión. Música Y no me lo puedo jurar, se me está muriendo de a poquito, con cada dolor se muere más. Música Nos conocimos, bailando el lumbar, tus piernas volaban, las sabía llevar, a mi me gustaba como las movías, y juntos nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Música Azul, y es que este amor es azul, como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me abrió el corazón. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Música 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 ¡Excelente!